Vamos Chiquirro, todos juntos algo mejor, no me van a detener, no nos pueden detener, vamos Chiquirro ¿Qué tal, Sabana? ¿Cómo están? Ya vamos a estar grabando nuestro episodio número 23 de Pornation Clavel, en el cual vamos a hablar del documental de Rompan Todo, la verdad es que es muy buen documental, habla de cómo inició el rock en Latinoamérica, si pueden verlo, la verdad yo no tuve tiempo de verlo completo, me quedé en el capítulo 4, 4 y medio, o sea, vi el 4 hasta la mitad, no es cierto, el 5 hasta la mitad, miento, son 6 Entonces, este, duran aproximadamente 40 a 57 minutos, de 40 a una hora, muy buen documental, véanlo si pueden, y el día de hoy vamos a estar hablando de eso, ¿cómo están amigos? Bien Betín, y todo bien, afortunadamente yo sí lo vi completo, entonces me entusiasma hablar del tema, cabe decir que fue una propuesta, en este caso de Mel, pero todos quienes nos quieran proponer un tema, creo que incluso nos ayudan a no conflictuarnos Por cuál va a ser el siguiente tema, y creo que funciona bastante bien Sí, y la verdad, el documental está muy chingón, saludos a todos, primeramente, este, y, pues bueno, o sea, yo me sorprendí, bueno, lo vamos a platicar, yo me sorprendí de las bandas, o sea, neta, hay un chingo de bandas que yo ni topaba o ni me imaginaba Hasta algo muy, muy, está bueno, sí Y bueno, feliz navidad a todos, estamos grabando el 25, y feliz año nuevo también, porque si llegan a verlo antes de año nuevo, pues, se va a subir el 30, creo, esto, entonces Sí, pues feliz año nuevo, a quien lo estén viendo, feliz navidad, pasada, pero bueno, este, el documental, bueno, perdón, antes de empezar, este, recuerden, Streets of México, página de Excel, que, pues habla, más que nada, intenta seguir, ya no has tenido entrevistas, ¿verdad, Excel? Pues claramente no, amigo, pero, sí, digamos que empataron mucho tiempo con los temas que estábamos tocando acá, pero de todos modos está bueno que lo menciones, porque incluso ahí también comparto los videos que hacemos aquí, entonces, pues por todas las vías se puede llegar Sí, y de igual manera, mi canal de videojuegos, PsychoHB, los vamos a dejar abajo, el Instagram de Titi, de los retratos de Titi Sí, justo de decir, los retratos, pidan sus retratos, no son ojeras Para año nuevo, para año nuevo, y Reyes Magos Sí, 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 este, pues ahí abajo les vamos a dejar toda la información, y bueno, eh, con el gorrito gris y camisa de cuadros azules, tenemos a Andy, ¿cómo estás, Andy? Bien, bien, saludos a todos Y con, sí, con toda la actitud siempre Y con sombrero y chal, ¿es un chal, Axel? Es un jorongo, ¿no? No, ¿cómo se le dice? Gabán, aquí le dicen Gabán Ajá, tiene distintos nombres, pero el más común y el de nuestros abuelos es Gabán Sí, es un gabán de mi abuelo ¿Todo bien, Manu? ¿Cómo están? ¿Qué pasó? Yo lo conocía como chal, zarape, poncho 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 se popularizó por la chaviza, ¿no? Porque, pero creo que en realidad es un término de Sudamérica, lo de poncho Y sí, zarape en general, este, sí, sí, se usa también Yo aquí siempre he escuchado que le dicen Gabán Y jorongo, el jorongo tal lo había escuchado Así le dice la vuelta a Titi Pero Sí Todo bien, transmitiendo desde un lugar distinto, por cierto Pero bueno, entusiasmado de que Este tipo de Digamos, de De proyectos puedan salir independientemente de donde estés geográficamente, ¿no? Entonces, todo bien Sí Bueno, para los que estén Entablados, pues siganse entablando Es decir, estamos en 25 En 25, o sea, cuando estás como Chido en charlas Y pues le sigues En 25, pues Ya, olviden Pero no Vamos a entrar Vamos a entrarle al tema, güey Sí, sí Del documental La neta es que Yo cuando lo empecé a ver Sí me sorprendió mucho el hecho de De que incluso las mismas bandas, ¿no? De rock mexicano Admitieran Que literal se robaban la música Y Solo hacían como Como las letras, ¿no? Al español Eso me sorprendió mucho Y Esa era cosa que yo ya lo sabía Porque a mi mamá le gusta muchísimo todo ese rock Pero que ellos lo admitieran Sí, a mí me sorprendió muchísimo Y ahí es donde dicen que comenzó como Como el movimiento del rock, ¿no? Como tal aquí en México Sí Sí Sí, con la banda de este Enrique Guzmán, ¿no? Ajá Sí ¿La de él? ¿Cuál era? ¿Los Tintops? Los Tintops Ajá Los Tintops Sí Ajá Sí Sí, yo creo que Que tienen su mérito Y por eso siempre hay que contextualizar Cuando uno habla de De los personajes O de los temas, ¿no? Tal como cuando El día que hablamos de fanatismo Y decir, bueno De repente se juzga incluso A figuras históricas Con valores que no llevan Más de cinco años circulando Eso lo dije yo, ¿no? También repetiría como No puedes juzgar, por ejemplo A los Tintops A partir de Ay, no, pero es que no eran originales O no tenían una propuesta propia No O sea, en realidad Tienen mucho mérito Yo incluso creo que ver Tanto leer O no sé Claro, por supuesto leer, ¿no? Investigar y demás Pero un documental Te puede sensibilizar lo suficiente Como para justo apreciar Lo que hicieron esas bandas Y quizá un día les das Una nueva escuchada A toda esa camada Del rock en México, ¿no? Los primeros rockeros Digamos en México El rock and roll Que aún era bailable Y era aceptable Y demás, ¿no? Y verlo con otros Escucharlo pues Con otros oídos Sobre todo a partir de saber Que tienen el gran mérito De haber traído el rock en México Y que tenían que adaptarlo Al hecho de que No hubieran aceptado La sociedad de ese momento No hubiera aceptado Otro tipo de De letras O de contenido, ¿no? Incluso de sonido Es más Que otro tipo de sonido Ni siquiera existía Cuando ellos lo trajeron Entonces creo que Tienen todo el mérito No voy a dejar eso O sea, justamente Cuando hablas de letras Hay una La verdad es que De bandas, sí No le puse tanta atención Al nombre de las bandas Pero esta chava Que canta la de Quiero ser la favorita De mi profesor Ella misma dice Ella misma dice, ¿no? Que esa canción Era muy, muy pinche Será otro tipo, ¿no? O sea, en ese entonces Era como muy Muy polémica, güey Y sí Y bueno Esa canción ahorita También sería Ultra criticada, ¿no? Sí Ahorita, ahorita En este momento, sí Julián Después produjo A la banda Vaselina Para que Sopan más o menos Pero ella Se atrevió A hacer eso, güey Julián Aparte Hacía otras cosas, ¿no? No Hacía teatro musical, creo Sí, ¿verdad? Me suena aparte De ese desmadre Sí Era la productora, creo De hecho, de un No sé cómo se llamaba Pero justo Era música de los 90 Me parece Bailable De uno de los que hacía Ocesa Teatro Hasta hace poco Y ella estaba ahí metida En coreografías Y demás Pero yo creo que Su Su proyecto más exitoso Al menos en los 90 Y principios de los 2000 Fue la banda Vaselina Que cuando la dejaron Pasó a ser Obesity, ¿no? Pero bueno Es una productora muy Exitosa en ese tema Sí Yo estaba hablando Con Axel en la semana Que incluso el documental Levantó como polémica ¿No? En redes Estaba como muy polémico Entonces Digo, no sé bien Como por qué O sea, que Como por qué Dicen que El productor Gustavo Santaolalla Santaolalla Que es el que lo produjo Pues como que Invitó a sus cuates ¿No? Habló como de su versión ¿No? Y como que No le damos espacio A más bandas O a cosas así Pero pues entonces Pues es que Una sola banda Da para hacer un documental ¿No? O sea, de una temporada ¿No? O sea, imagínate Justamente La temporada del tri Pues sí, güey Sin pedos ¿No? La historia del tri Puede ser una cosa Que podría dar Muchísimo para hablar Son casi 50 años Ajá O sea Yo ahorita Justamente Ahorita Justamente Ahorita En este momento Antes de grabar Esto vi un comentario En Facebook Que decía El documental De rompan todo Debería de llamarse Diego Santaolalla Y si es Diego ¿No? Creo que sí No Gustavo, ¿no? Pero Gustavo Santaolalla Y sus amigos Y yo así De güey ¿Por qué güey? O sea Sí, es que Bueno, ya habíamos hablado Que Andrés no tiene redes Digamos, no tiene Facebook Ni Twitter Que es donde el odio Suele correr Con más rapidez Yo sí las tengo Y empecé a ver comentarios Que me sorprenden Cuento una anécdota A manera de ilustración De lo que puede pasar Pudo haber pasado Con varios, ¿no? Un compañero De la universidad Puso esto de Pues ya vi el documental tal Les faltó hablar Él se refería A toda la escena Que aquí hemos llamado Como rock urbano, ¿no? Que hemos dicho Que es un poco marginal Que es de las periferias Y dijo como Bueno, les faltó hablar De Textex De Aragán y compañía Y yo digo Bueno, es que es cierto Quizás es una de las críticas Que yo mismo Le puedo hacer al documental Pero ahorita lo comento Desde otra perspectiva El problema es que Yo a ese mismo compañero Ese man es Skinhead, ¿no? Y es de los que escucha Este Por reggae De este Del de Los onideros, ¿no? El reggae jamaiquino Y demás Yo lo he visto Gurlarse De los que llamaban Pokémones No sé si usted es tope, ¿no? Toda la banda que escuchaba El ska mexicano En su momento Y Panteón Y eso Sí Y esos son más conocidos Y demás Pero como la gente Que escuchaba Los rootboys No sé si topan Los rootboys Una banda de ska mexicano A mí me gustan mucho A mí me gustan mucho Me gustan mucho Pero evidentemente Esta banda Que en teoría Topa mucho de música De esta de ska Y del reggae De los sonideros Insisto, ¿no? De la música que escuchaban Los skinheads tradicionales Se burla mucho De ese asunto Entonces yo digo Bueno, justo somos Súper hipócritas, ¿no? O sea, podemos Nos podemos sumar al odio Alguien que se decidió Hacer un documental Y yo digo Bueno, por lo que El documental te da a entender Pero debo decir Que yo mismo lo sabía Desde esa época Pues Gustavo Santalaya Al final Siste de los productores Más exitosos, ¿no? Estuvo donde ocurrieron Las cosas Al menos aquí en México Entonces Pues tiene ese mérito Y él supongo que tiene Los medios y los contactos Para hacer el documental Y es su documental Yo creo que no Nadie dijo que era El único documental, ¿no? Claro, justo también Bueno, pues él hizo Su documental también, ¿no? Sí, o sea Es nuestro, ¿no? Que salga el gallo Y que lo haga Y está bien, ¿no? Exactamente, güey Exactamente ¿No? Pero sí es cierto Eso de Gustavo Sí tiene mucha razón, güey Porque, bueno Él descubrió a Café Tacuba Él descubrió a la maldita vecindad Incluso No estoy seguro Ahora lo corroboramos Para no dar notas falsas Ah, por cierto La Disculpenme por Lo circula de la semana pasada No estaba bien Perdón, perdón Había el número de contagiados Que Voto dijo Sí, perdón Dale De forma, güey Imagínate, güey Bueno, entonces Este Creo que ese güey Estuvo nominado A dos Óscares O ganó dos Óscares Sí, creo que sí Creo que la película De Babel Y otra Pero lo corroboramos Para no cagarla Creo que sí Pero igual no Ahora, güey Pues es que Si la gente Que se pone a criticar Puede hacerlo Pues neta Que lo haga O sea Es muy fácil Porque el argumento Será como Ah, claro Es que yo no tengo Los recursos Para que Netflix Me patrocine un documental Y es que, claro Entonces, ¿por qué no eres Un productor famoso Del rock en español? ¿No? Y hay que asumir Cada quien su parte Y decir, bueno Yo puedo criticar Sí, sí creo que tiene Algunas partes criticables El documental Ya las puedo ir mencionando Pero a mí me parece Un gran documental Y tiene el gran mérito De aventarse Digamos, la tarea De decir Es un documental Sobre el rock En Latinoamérica Lo cual es demasiado ¿No? Porque si un documental Sobre el rock mexicano Ya sería muy complicado Creo que nadie se ha animado A hacer el documental Sobre el rock mexicano Hay unos de De Clio De esta empresa De Enrique Krause ¿No? Que ahorita es muy odiado Por muchos de nosotros Por ser Representar, digamos Uno de los ideólogos Del neoliberalismo En México ¿No? Pero en su momento Hacía documentales Que transmitían en Televisa En el 2 Como a las 11 de la noche Los sábados Bueno En el que ahora Es el canal De las estrellas O estrellas Nada más Ahí Si se llegó A aventar documentales Del rock mexicano También eran muy criticables Él hacía su propia selección Y demás No eran tan interesantes Como este Y no eran tan ambiciosos Yo creo que este documental Es muy ambicioso ¿No? Y bueno No sé ustedes ¿Qué opinas? Yo creo que Está bien Está justamente O sea Abarcó lo más Que podía abarcar Y a mí lo que más me gustó Es que no dejó No dejó afuera Este Todo el pedo social Que estaban viviendo Como los países Exactamente De la época ¿No? O sea Se centró en esto ¿No? Y que es Bueno Que obviamente Es muy importante Y creo que no lo puedes dejar afuera Porque es Es como el motor Para que muchas bandas Siguieran ¿No? O sea Todas las broncas Que tuvieron en Argentina Que tuvieron Que muchos huyeron ¿No? Sí En Chile también En Chile igual ¿No? O sea Y bueno Acá pues como tal Pues tuvimos el tema Del 68 Pero como tal No vivimos una dictadura militar ¿No? O sea Pero que también O sea Ellos mencionan Estaba prohibido el rock en México ¿No? O sea Ellos mencionan Era prohibido Es como nacen El pedo Los joyos funky ¿No? Pero yo creo que sí El documental Sí es muy ambicioso Y está bien Ahora Yo creo que como dices A lo mejor Si no tienes el respaldo De una De una productora Como Netflix Para hacerlo Pero ya tampoco Es imposible Con estos medios Yo creo que lograr Hacerlo al presupuesto Lograr entrevistas así ¿No? O sea Y armarlo A huevo que se puede ¿No? O sea Tampoco vamos a poner La excusa De que no tengo la industria Pues sí Obviamente No va a quedar tan bonito ¿No? Pero pues el que lo haga Debo decir Que es parte De lo que yo Estaba intentando Pero bueno Como yo no me puse Así fechas De tengo que subir Video cada tanto Entre nosotros Sí En este proyecto Pero en el que yo Estaba haciendo Streets of México Pero esa es mi intención Como retratar Distintos puntos De la escena Incluso para yo entender ¿No? Porque para mí Fue interesante Rescatar Cosas que Gente que había conocido En su momento Pero pues a lo mejor Nunca les había preguntado Las cosas que ahora Tenía oportunidad De preguntarles ¿No? Y otros que no conocía Y tuve oportunidad Pero al final De que se puede En eso tienes toda la razón De que uno puede hacer Su propia revisión ¿No? De las escenas Incluso de las más marginales Y puedes encontrar A la gente Y sí se puede ¿No? Entonces Sí yo de repente Hasta puse Bueno le están exigiendo Más a Gustavo Santaolalla Que a López Gatell ¿No? O sea porque yo veía Ya un odio así Tremendo para Gustavo Santaolalla Sí yo también güey En Facebook Lo acabo de ver Yo platicaba hace un momento Antes de empezar a grabar Con mamá Que digamos que Quizás sí habría que hacer Una distinción De las críticas Que se pueden hacer Yo no creo que el documental Sea muy maniqueo En ese sentido No creo que te digan Que los movimientos sociales Sean lo mismo A la escena del rock Sino lo que te dicen Es que había convulsión social ¿No? Y que había problemáticas Compartidas Y creo que ese es el mérito Que se construye un relato Compartido de las problemáticas En Latinoamérica Y yo creo que eso Siempre va a ser rescatable ¿No? Es decir tenemos historias Con más puntos en común Que diferencias ¿No? Y podemos construir relatos A la par Porque además Digamos que parte de lo que O sea el retratar El 68 ¿No? Por ahí menciona el 71 Justo antes de Abándaro El jueves de Corpus Christi En la México-Tacuba ¿No? El Alconazo ¿Sí? Menciona la dictadura chilena ¿No? Cuando derrocan a Salvador Allende La dictadura argentina Y entonces creo que tiene el mérito La violencia que hay en En Colombia En Colombia En Colombia justamente La narcoviolencia ¿No? Tiene ese mérito digamos De No te está diciendo Si hay que distinguir mucho Que quizá la juventud Que participó en el 68 No era la misma Que iba a las tocadas de rock ¿No? No es la misma de Abándaro Pero sí decir que se vivía represión Y que cosas que ahora Se nos hacen muy normales Como decir Ah claro Es un evento masivo de rock Incluso nosotros Que le entramos a la escena del punk Decir Ah bueno Los eventos masivos Como el Vive Latino Son el sistema mismo ¿No? Y yo diría Bueno es que es cierto Pero no siempre fue así Entonces tenemos Es bien interesante ver Como el camino Que tuvieron que recorrer otros Para Para un día Poder vivir con normalidad Un concierto de rock ¿No? A mí se me hizo un gran Sí Perdón Yo es nada más que No sé Igual me equivoco Pero no creo que a lo mejor La escena del punk Le haya tocado vivir La represión que vivieron Estos bollos ¿No? O sea Sí Hay un documental Que creo que les Sí les mandé Pero ahí lo que ellos dicen Es que el problema Que enfrentaban Es que igual si La policía los veía En la calle A los punks Y ya estamos hablando De los 80 ¿No? Incluso de los 90 Al principio de los 90 Y sí Los subían a la patrulla Y los llevaban A las delegaciones Algo muy parecido A lo que les pasó A los rockeros En los 70 ¿No? Entonces Sí Sí puede ser Que se hayan vivido Cosas parecidas Pero cabe decir Que hubo unos Que lo hicieron primero ¿No? Los melenudos Que se atrevieron En los 70 Sí 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 Yo iba a decir Nada más que Yo sí creo que Un mérito del documental Es empezar Y terminar Con el tri ¿No? Porque si bien el tri Es muy criticable Actualmente Por ejemplo Son muy simpleones Actualmente En las letras que hacen ¿No? Son incluso Panistas Y así Guadalupanos y demás La historia de Alex Lora ¿No? Ajá Sí Es una onda De él De su propia ideología Y demás Su propia locura Pero Creo que es una banda Que tiene el mérito Del aguante Pues Desde esa época En la que no solo No había apoyo Sino que hubo persecución Para el rock Y llegar hasta estos días ¿No? Y seguir siendo un referente Alguien que sigue haciendo música Y que se sigue subiendo A los escenarios Pero además De ese aguante De esa resistencia Pues Y de ese Estar produciendo música Todo este tiempo Tiene el mérito De que hizo Su música Del gusto masivo Del interés De las masas ¿No? Entonces Es una banda Que puede llenar Un estadio Ellos solos Y pues eso No es cualquier cosa Para una banda Que insisto Lleva ya casi 50 años En los escenarios O 50 No sé bien Hay una entrevista Que le hacen A Alex Lora Que esos güeyes La abrieron dos veces A los Rolling Stones ¿No? Nada más para Imagínense No el pedo Y que Dicen que normalmente Que incluso platicando Con esos güeyes Con los Rolling Stones Dicen No mames Es que Normalmente Cuando una banda Nos abre Este Pues ya toda la banda Está esperando Que se vayan a la chingada Para que entremos nosotros ¿No? Y que ahí no O sea Que hubo un momento Donde no querían Que el triste bajara Que otra y otra Y otra Y que incluso Bueno ya Este Nada vamos a aumentar Esto ya Porque pues Tienen que tocar A estos güeyes ¿No? Pero Es un fenómeno Que a esos güeyes Les impresionó mucho ¿No? Es como es posible Que Piden más rolas Que tocan más de una hora ¿No? Cuando una pinche banda telonera A lo mejor Se avienta 30, 40 minutos 40 minutos ¿No? Y no Que estos güeyes Tocaban Y siempre sufren En general Siempre sufren Las teloneras ¿No? Sí Y aquí No querían Que esos güeyes Se fueran ¿No? O sea Imagínense Nomás El tema del tri ¿No? Que sí Como es Es muy cuestionable Actualmente Pero pues Sí tiene su mérito Y Es que Este Yo cuando vi Las escenas Como están en la banda Dije No mames O sea Yo pensaba Que esto nada más Me tocó vivirlo A mí Mi papá sí fue a Bándaro Este Fue a Bándaro Y yo Yo cuando iba A conciertos A ver latín Me decía No mames Qué chingón O sea Me sentía como privilegiado Porque yo era el único Que lo había vivido De mi familia ¿No? Y yo No mames Cuando fue a Bándaro Dices No mames Esto ya pasaba Desde hace un chingo De tiempo ¿No? Igual Los Los Festivales Que hacían En Argentina En Chile Pues igual Eran masivos O sea Yo pensé Tontamente pensé Que no eran así Tan grandes ¿No? O sea Tan Como uno puede ver Actualmente Sí No lo de Bándaro Fue impresionante ¿No? Y yo Yo incluso creo Que uno de los De otro Otro mérito Pues del tri Es el tipo de letras Que se aventaron Después de Bándaro ¿No? Como esta de Abuso de autoridad No sé si Si la topen Quienes nos ven También si la topen Es una gran canción Incluso en cómo está hecha Yo por ejemplo El tri Souls In my mind Que es el primer grupo Antes del tri Me parece que Musicalmente ¿Mande? El que fue a Bándaro Así es El que fue a Bándaro Donde ya tocaba Alex Lora Pues yo creo que No le pide nada Musicalmente A las bandas De indie actuales ¿No? O sea Creo que es una banda Que suena Sonaba muy bien Y le estamos hablando Que ellos Creo que la primera vez Que tocan No sé si estudiaban En la Ibero O solo fueron a tocar La Ibero Pero fue en la Ibero En el 68 Justamente Entonces Una banda Que lleva todos esos años Y que empezó a grabar Desde ese momento Que suenen así A mí me resultaba Muy impresionante De niño Yo debo decir Que al tri Lo conocí Ya les conté una vez Pero lo repito rápido En una Una rocola De una fonda Entonces a partir de ahí Empecé a explorar más Llegué a lo del tri Y justo conocí a Abándaro Debo decir que yo ya Me había aventado Un video de hora y media De Abándaro Y me parecía Muy impresionante Que una banda Que estuvo ahí Haciendo historia Pudiera seguir presente En el gusto Incluso de un niño Como yo Que fue un día Comer a una fonda En los Pues finales De los 90 Principios de los 2000 Y pues que Adquirió el gusto En ese momento Entonces Algo que debo decir De esta parte Que pasan de Abándaro Que rescato mucho Que retratan una banda Que se llama Peace and Love Entonces incluso decir Yo también pensé Que por ejemplo Yo estaba en la secundaria Y presencié Cuando nació No sé Al menos cuando se masificó Pantón Rococó Y ese tipo de bandas También ya conocía Maldita vecindad Pero quizá yo todavía No decía Eso es Ská Entonces yo pensaba Ah yo soy de los primeros Que presenció El nacimiento De estas grandes bandas De Ská En México Y bueno Peace and Love No era Ská Era una banda Pues de rock and roll No sé Cómo definir El género Pero eran igual Super bandotas Que ya traían Instrumentos de viento ¿No? En saxofones En trompetas Y demás ¿Será una combinación Con blues y jazz? ¿No? Pues no es que no era blues Como tal No sé Tienes Es que de hecho En Estados Unidos A esa música Le llaman música de banda Justamente ¿No? A ese tipo de música Pero como aquí Nosotros música de banda Le podemos decir A la banda oaxaqueña O a la regional norteña Así tipo Las bandas así Como el recodo Y demás Ajá Entonces Por eso no Si uno dice música de banda No queda tan claro De qué hablamos Pero bueno Son grandes bandas ¿No? Que tocaron una música Pues muy de hippies ¿No? Es lo más hippie Que ustedes se puedan imaginar Este Y a mí me parecía Muy impresionante Desde niño Este grito Que recuperan el documental Que me parece increíble Que es parte de una canción Pero que en la banda Lo hayan empezado a gritar Imagínense Ustedes miles De greñudos ¿No? Y por eso el gobierno Se asusta Que empiezan a gritar Tenemos el poder Tenemos el poder Tenemos el poder Claro Sí Se asustan Y justamente es cuando Pues había helicópteros ¿No? Hay de De gobierno Para Pues checar ¿Qué pedo? ¿No? Bueno no es el gobierno Pero había helicópteros ahí Y Justamente dicen Tenemos que cambiar este pedo ¿No? El mismo gobierno Dice Tenemos que cambiar este pedo Porque si no Pues nos van a Nos van a dar en la madre Y empiezan a prohibir el rock En México ¿No? Sí Es lo que más o menos vi Como dicen Pues el concierto Estuvo pésimamente Mal organizado Sí O sea Como dicen Wey Llegaron unas mil Dos mil gems Cuando mucho puta O sea Llegaron miles Y miles Y miles ¿No? Incluso que hay una anécdota Cagada Creo que es El vocalista De De la cuca O Este El que sale en el comentario Que tiene una moicana Que está así como chinito Y una moicana Que trae de areta Ah no De botellita Botellita de Jerez Botellita de Jerez Este Dicen El concierto del viernes Yo llegué el miércoles Ah sí 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 Incluso Es muy quedado Como el gobierno Este Empieza a sacar así Los periodicasos ¿No? Las portales Los periodicas Sexo Claro Este No sé Está todo Todo lo Día ¿No? O sea No le dieron realmente Pues como el espacio O el mérito Que tenía Ese festival Simplemente fue lo peor Que puede haber pasado ¿No? Y pues sí lo lograron Sí lograron Ahuyentar a muchos De la escena ¿No? O perseguirlos Por lo menos Algo interesante También es como pensar En la parte De los hoyos funky Y ahí al revés Como decir Quizá uno sabía Que no era el único Que lo estaba viviendo Ni el primero ¿No? Pero decir Bueno los hoyos funky Al menos nosotros Sí podemos dar constancia De que siguen existiendo ¿No? Quién sabe cuántos van a quedar Pero seguro habrá nuevos ¿No? Y al menos en la escena Del punk Pues casi Casi solo ellos funky Todo Sí Todo Por lo menos El que era el más Significativo Para la escena Aquí en la Ciudad de México Que era el clandestino Pues nada Güey Sí Yo creo que De entrada Llegar ahí Ya sé Ya Yo digo que son las escaleras Las escaleras ¿No güey? Bueno es que las escaleras Es un bar Es un bar ¿No? Pero para una escena Para tocar Donde era un espacio Para que las bandas tocara Pues era esa madre Como dices Sobre eje central No este No es la avenida central La avenida central Como dices Para los güey Somos acá más norteños Pues es un pedo llegar ¿No? Ya desde que llegas Pues ya es un pinche alucine Güey Y luego entras Pues no mames ¿No? O sea Es que de entrar a caminar Me acuerdo ahí O sea bajadas del metro Y caminar sobre la avenida Pero pasadas por el río este Los remedios ¿No? En realidad ahí No había nada alrededor La gente de todos Nos te veía raro ¿No? O sea no es que estuvieran Tan acostumbrados A que anduvieras por ahí Y ya incluso Estar ahí adentro Pues era toda una experiencia ¿No? Entonces Eso es lo que yo puedo decir Los hoyos funky Pues siguen existiendo ¿No? Sí Y otra cosa también Que hasta cierto punto Se me hizo bueno Que incluyeran Fueron las ligeras entrevistas Que le hacen Al güey de Maná ¿No? A Fernando de Maná Porque Como él dice Pues mira Podrán mamar De que nosotros somos rock O somos pop Pero la chingada Pero pues igual Le macheteamos Y le chingamos ¿No? Y como decían Yo no me imaginé Güey Que era la banda mexicana Que en su momento Llenaba todos los O sea la que más boletos Vendía Y llenaba todos los Llegó un punto En el que sí Güey O sea llegó un punto En el que esos güey Eran tan famosos Es que neta sí A mi hermana Le gustaban mucho Llegó un punto En el que Sí O yo Nos gusta por lo menos Una rueda de Maná No hay que hacerle a la mamada Sí Sí claro Yo por ejemplo O sea Creo que es de lo que más Criticaron también Ay cómo incluyó a Maná De hecho vi a mucha gente También decir También muy prejuiciosa ¿No? De que ya no lo iba a ver Porque habían visto Los avances Que estaba entrevistado Fer de Maná Y Mon Lafer ¿No? Porque también a mucha gente Le cae mal Mon Lafer Yo la verdad no sé por qué Pero tampoco puedo decir Que me cae bien O sea nunca la he escuchado Más allá de la roda Esta que recomendó Andrés Y que ya la había escuchado Antes también Porque una vez en clase La sacó a colación Esta Mayra ¿No? Que es adjunta en la clase En realidad no Pues sí No los No Digamos No conozco la música De ella De Maná Sí La conozco desde niño Y yo les puedo decir Que sí Obviamente es muy pop Y yo creo que los últimos discos Padece de lo mismo Que el tris ¿No? Que se aferraron A una fórmula Y repiten la fórmula Y la verdad Ya si tú escuchas Esas canciones Suenan muy genéricas Y de hecho Ya no se te graban Es como muy soso ¿No? Lo que están diciendo Y demás Pero de los primeros discos Se dice que por ejemplo Eran una He llegado a escuchar El comentario Una copia en la música De ¿Cómo se llama? De The Police La banda de Sting ¿No? Sí Pero por lo que dice El documental Lo mismo se decía De Soda Stereo En el principio ¿No? Sí Yo puedo decir Que a mí de niño Sí me gustaba mucho Maná A la fecha Topo varias de sus rolitas De esa primera época Como de los Tres primeros discos Pero yo sí los vi Hace poco Hace dos años Yo creo En un festival Que hacen en Cholula Puebla El Catrina Y yo puedo decir Que no los vi completos Porque tenía Creo que quería ir a ver A Wizard Me parece a esa hora Pero el rato que los vi Vaya que prenden Incluido yo ¿No? O sea Es algo innegable Lo que dicen ahí En el documental Yo podría decir Como bueno Lo de Maná Pues ya es Un granito en el arroz ¿No? Un negrito en el arroz No la verdad Es que yo creo Que dicen ahí Algo muy certero Cuando ellos tocan La gente se prende Y jalan muchísima gente Sí Yo a lo mejor No creo que Es tan criticable Digo La gente Lo que podría pensar De Mon Lafer Es que a lo mejor No tiene O no se me equivoco Si conozco Algunas otras No tiene La misma trayectoria Que a lo mejor Otras bandas ¿No? Como para haberla incluido Podría ser Pero Te digo La gente La gente Si se enseña Agacho Con algunas cosillas ¿No? Regreso amigos Perdón Este Este Me distrae De Mon Lafer Que quizá pueden criticar Porque no tienen La misma trayectoria Que otros Para estar ahí Yo creo que Si la has escuchado Te parece buena Se me hace Que canta bien O sea Se me hace que También tiene Bonita voz Tampoco es que Yo tenga Rolas en Mucelardia ¿No? O sea No Nada más Pero Pues si Puede diferenciar eso ¿No? Yo creo que Si es muy Es muy buena Cantando Si tiene voz Chingona ¿No? Pero Más así como Que aparecer ahí Pues a lo mejor No tiene las armas O no se me equivoco Mira A lo mejor Si Si tiene mucho Que ver Como decir Pues si son Sus cuates ¿No? De No solo De Gustavo Santo Alaya Sino Creo que es uno De los productores O sea Hay más Pero Pues al final Con quien hace Uno de sus cuates ¿No? Yo de hecho Apenas tengo la experiencia De que Dani vio Uno de los tweets En el cual Promocionaba el video pasado Y me preguntó Como Oye cuéntame eso Le llamó la atención El tema ¿No? ¿Cómo está eso Del reggaetón Y el punk ¿No? Y ya entonces Le conté De que iba Y dijo A ver Mándamelo A ver Si me da tiempo De verlo Y este Pero entre otras cosas Le conté Sí Es un podcast Que tengo Con Andrés Y con Beto Y me dice ¿Tienes un podcast Con Andrés Y con Beto? Y a manera de burlo Y le dije Solo una vez Tuvimos una invitada Y me dice ¿Quién fuese invitada? Titi Como diciendo Bueno Tienes un podcast Con tus amigos ¿No? Pues claro O sea Creo que es con quienes Es más sencillo Hacer los proyectos Y a quienes vas a invitar A tus proyectos Además Claro Digo Ya después Se podrá invitar Alguien más ¿No? Y podrás hacer Otras cosas Pero al final Probablemente Para ti A lo mejor Si quieres hablar De Porque creo Que el documental Quiere llegar Al final A decir Bueno Y ahora Pues en las chicas Está el futuro Que va mucho Con la época ¿No? Nosotros ya lo platicamos Creo que sí Es el momento Incluso Porque si uno Se ha cuestionado Pues qué tanto Las chicas Hablaban en las escenas En su momento ¿No? Entonces Creo que a eso Quiere llegar el documental Y yo creo Que encuentran En Mon Lafer A una Portavoz De ese mensaje ¿No? Como decir Bueno Ella es la siguiente Generación De la nueva generación Porque incluso De varias ¿No? Pues si te fijas Realmente Pues son pocas Las mujeres Que aparecen ¿No? O por lo menos En el rock Una que otra Sí me acuerdo De una que mencionaron Que incluso falleció Otra que me acuerdo El nombre Mexicana Una chava Que dicen que era Igual muy 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 talentosa Ahorita me acuerdo Pero sí Es cierto La neta es que La escena Solo hay una banda Argentina Que incluso Eran puras chicas ¿No? Puras chicas Que Ella la entrevista ¿No? Para empezar Pues no hay otra banda De chicas ¿No? Y dos Aparte de que somos chicas Pues tratamos temas Difíciles ¿No? Que ya están como También su crítica Al gobierno ¿No? Pues sí También tienen su mérito ¿No? Por la época Claro Que no era Tención Ni para los hombres Tocaron Imagínate Para ellas Era todo Un logro ¿No? Sí Claro Que si se tratara De listar Como a quienes No se incluyen Yo por ejemplo Creo que en México Si hay Si hay rockeras Mujeres que hacían rock Desde hace muchos años Está Me acabo de acordar Ahorita yo la vi Una vez en vivo De Betsy Pekanins Era como las primeras ¿No? Que cantaba Como blues rock Mencionan Creo que a Kenny Los eléctricos Pero solo la mencionan ¿No? No hay entrevistas Ni las pasan Estaba Cecilia Tuscente En su momento Entonces claro Que hay más personas Que mencionar Y de quienes incluir No se puede incluir A todas Y creo que lo que hace En el caso de Mon Laferte Es incluyo este personaje Que representa el futuro Y además por lo que entiendo Es alguien que se asume Como feminista ¿No? Entonces creo que es por eso Que retoman la figura De Mon Laferte Sí Ya, perdón Yo les quería Decir algo Que creo que Por la naturaleza misma De los productores El documental Profundiza más En el caso de Argentina ¿No? Esa fue mi sensación Al menos Sobre todo De esa primera época Porque ya en el caso de México Creo que se detiene Un poco más Cuando están hablando De Café Tacubo ¿No? De Maldita Viscindad De entrada Y en esa profundización Yo quiero decir Que pero pues a mí No me molestó ¿No? Yo haría mal Entender una banda Ahí como nacionalista O a manera de crítica Al contrario A mí se me hizo Muy interesante Creo que de hecho Es lo que me parece Es lo que me parece Más interesante Del documental El decir Bueno yo no conocía Todas esas bandas Y me parece Que los argentinos Sí tienen algo especial En términos de Del nivel de poética Que manejan En sus letras ¿No? Y también del nivel De complejidad En la música Yo debo decir Que no siempre Me resulta fácil Entender el rock argentino ¿No? De hecho se me complica En muchas ocasiones En términos de que No me llega O sea no No me alcanza a pegar Pero justo creo Que es porque No es muy explícito Yo tiendo a pensar Que a mí me gusta Lo explícito Pero no solo En el punk Sino incluso Por el caso De la canción Ranchera mexicana Lo que me atrae Es que es muy explícita ¿No? En su mensaje O sea es Te dice Tal vez estoy sufriendo Por esto y por esto Creo que hay más Figuras retóricas En el caso De las letras Del rock argentino Pero me parece Tremendamente interesante Entonces yo debo decir Que desde Spinetta Al cual conocí hace poco Porque Pau Me lo presentó Hace muy poco tiempo Hasta Soda Estéreo Alcanzo a entender Que estoy escuchando Algo muy bueno Pero que no No entiendo del todo O sea que no me llega Del todo Que no puedo traer En el Spotify Diciendo así Otra vez Y otra vez Pero me gustó mucho Esa parte En el documental Porque a mí es como Para mí es como Una clase De rock Sí Y la neta Es que sí Yo más que ofenderme Como dices Pues yo sí disfruté Porque la neta Yo sí Conocíban Las que no conocían Como por ejemplo Las que ellas mencionan Incluso a Spinetta En la vida La había escuchado Ni su nombre Si la neta Pero las más famosas Quedan Creo que Almendras Sui generis Arcoiris Y por ejemplo Hay otra que se llama El virus Creo Bueno Esas dos también Esas virus Son buenos Pero bueno Incluso había una banda Que ahorita también Se me olvidó Que la mencionan Que es uruguaya Que les llamaban Los virus argentinos Digo uruguayos Los virus uruguayos Entonces Simplemente a lo mejor No había los medios Para que toda la gente Los conociera Pero pues había mucho talento Había muchas cosas Que yo por ejemplo Viendo a Charly García Charly García Se me hace Como hubiera sido El queen Frey Mercury Latino Así lo pongo Con todo lo que está Haciendo su música Y como que La onda Y la esmadre que tenía Pues se me hace a la par Realmente siento Que no le pedía nada A Frey de Mercury Digo Ahora voy a sacar de una Con lo que comento Pero wey Es muy parecido Lo que hace Y letras Muy buenas Hay una que a mi me encantó Que justo lo pasan En un concierto masivo Tocando el piano Que es cuando están hablando Del mainstream Y demás Y que el dice Yo no formo parte De la ola Yo soy algo así Como Yo ya estoy en el mar Yo ya estoy Mientras ustedes Hacen la ola Creo que yo ya estoy Dentro del mar Una cosa así Pero me gustó mucho Más allá del mensaje Y del Del Diff que ellos traían Y lo que se estuvieran Diciendo entre ellos A mi esa canción Dijo Oye que bonito Porque yo Charly García Igual lo conocí Lo conocí en Vive Latino Debo decir que no No me entró tanto Pero Creo que en esa selección Y que además Vas entendiendo su proceso Y de que estaba hablando No si Me gustó mucho Esa parte Muy pedagógico Pues al menos en mi caso Respecto a poner atención A cosas en las cuales Quizá no había Puesto atención en su momento Sí Y por ejemplo En el caso de las bandas Que menciona Beto De Virus Y los violadores Entonces Ya entrando un poquito más En el punk ¿No? O sea ya es un poquito más Sí Los violadores Los violadores son Ajá El caso más interesante Creo que es lo único Que mencionan Cercando al punk Eso y los psychos Que son los que No sé si ustedes Ya conocían la historia De los psychos Yo la dije una vez Yo no Ya contaste La canción de De moler Pero por mi amigo Paco Que Siempre me estaba chingando Diciendo Mira güey Tú pensabas que el punk Era rancid y la chingada Y esos güey Ya la hacían Desde hace un buen ¿No? Y ponían la canción De moler De moler De moler La ponían Nada más para chingarme ¿No? Pero Sí ya tenía presente Yo esa banda Sí O sea Está esa historia De que Antes de los Ramones Que en teoría Son quienes inventaron El punk Y sí son Los primeros De quienes hay registro ¿No? De hacer toda una carrera En torno al género Con un concepto Y lo que se conoció Como el punk Está una banda Que se llama ¿Cómo se llama? Death Que eran unos hermanos Creo que en Missouri ¿No? Que ellos ya hacían algo Muy parecido al punk De esa banda Death Pueden escuchar Politicians in My Eyes ¿No? Es una canción Está en Spotify La pueden encontrar Está en YouTube Y bueno Tiene mucho mérito Esa banda Pero los psychos Son de antes Creo que son del 63 No No estoy exagerando No quizás sí 63, 65 Una cosa así Y ellos estaban Intentando hacer rock and roll Quizás no eran tan buenos Y además Pues les gustó jugar Con la velocidad Y si tú escuchas Esa de moler De moler La estación del tren Pues sí Suena punk Como tal ¿No? Y además No solo la música Sino el mensaje también Que el mensaje Tiene que ver Pues también con Lo que estábamos hablando Del documental ¿No? Con las situaciones Políticas que vivió Cada país en su momento O sea Eso tiene que ver Mucho con Pues igual Con la banda O con las situaciones Que se vivieron También en Chile ¿No? Porque también en Chile Saltaron Pues bandas interesantes Así como Muy críticas Los prisioneros Son el caso Más interesante Para mí Desde mi Sí Pues yo por ejemplo Quizás Lo que sí No sé si es una crítica Simplemente poner Enfasis En algo que ya hemos Comentado Probablemente el punk No forma parte De la historia Incluso ¿No? Porque fuera de esa De los violadores Y de virus Como un principio Pero los violadores Creo que es la única Banda que mencionan De punk Eso me parece Muy interesante ¿No? Yo parte De una de las propuestas Que traigo para hoy Justamente Es Porque creo No es que hayan tenido Que estar en el documental Sino lo que creo Es que hay otras historias Que no se cuentan En ese documental Quizá porque no caben ¿No? Y una de las que no cabe Para mí lo más explícito Es El punk Dejan en claro Que no caben Ese relato del rock ¿No? O sea que es Probablemente porque requiera Un documental aparte Pero además porque incluso Quizá no están en su radar De las bandas a mencionar ¿No? Incluso hay Alguien menciona Que Haciendo referencia A la banda De estos weys De los violadores Que decían Unos chicos que No saben tocar Tocan horrible Pero prenden ¿No? Sí Tienen Porque tienen Tienen un mensaje Pero pues la venta Musicalmente No sirve ¿No? Pues sí La venta Los otros weys Se ve que eran músicos ¿No? Eran músicos Y musicazos además No la venta Si todos eran Se les ve O sea que la venta De los weys Eran músicos ¿No? Por ejemplo O sea Habrá quien se queje No es que Soda Stereo Hablaban 20 minutos Bueno cabrón Es que para Soda Stereo Tendrías que hablar también Un documental aparte Una serie Sí más bien una serie O sea Ni una película Le es suficiente Tendrás que hablar De una serie Tal vez Sí Claro Y no solo de ellos Pues también O sea Estaba ahí Gustavo Cerate Vicentico ¿No? O sea También Ellos mismos Podrían contar Una historia completa Yo creo Yo creo que Yo creo que de los Cadillacs Podrían Pudieron decir Mucho más Yo siento que Dijeron muy poco Qué bueno que los incluyeron Pero creo que es una banda Que también da para muchísimo más O sea Que ellos contaran Cuál fue su experiencia Cómo mezclaron Distintos ritmos Y demás Y además El nivel de jale Que tenían Yo creo que A ustedes Que ya no lo recuerdan Yo tuve la fortuna De verlos Estoy intentando recordar Qué edad tenía Yo creo que unos 15 16 años De ver a los fabulosos Cadillacs En el Foro Sol Era un momento Creo que hicieron Tres fechas en ese momento Tres Foros Soles seguidos ¿No? Era una Era un momento En el que los fabulosos Cadillacs Jalaban masas ¿No? Entonces Son un fenómeno en sí mismo No solo ellos Sino el género Cabe decir que Por ejemplo No mencionaron A los auténticos decadentes ¿No? Sí Y los auténticos decadentes Digo He escuchado mucha gente Que los hace menos Porque hay muchos haters De ese tipo de De bandas De ellos De Jalgar Y demás ¿No? Pero Pues más allá de lo que digan Los críticos Nosotros lo vimos ¿No? ¿Cuánta gente jala A los auténticos decadentes Al menos en nuestro país? Y qué tan buenos son musicalmente Que yo creo que son buenísimos ¿No? Y deja de eso También O sea Oye Estaba ahí el O sea No mencionaron tanto Como de 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 la maldita ¿No? O sea Lo que voy es a Creo que ahí también Hay un Hay un punto importante Porque el hecho de que Pues hayan Transformado Todo lo que es Tintán O sea Todo lo que es una cultura Nuestra cultura Porque es parte De nuestra cultura Exactamente A algo Pues tan Tan musical Como lo es La maldita Pues creo que también Tenía un poco de mérito ¿No? O sea Creo que ahí Sí debieron de Yo la neta También Yo conozco Creo que las canciones Más famosas De la maldita Pero después de ver Esos fragmentos De su entrevista O la parte No mames Es una pinche bandota O sea Es una pinche bandota Que sí vale la pena Bueno en mi caso Yo sí me voy a poner A escuchar un poquito más Porque sí es cierto Para empezar ¿Cómo agarran Todo ese pedo cultural ¿No? Mexicano Y lo meten a la música ¿No? Y es lo que quieren Este expresar Y sí La que más me gustó Una de las partes Que más me gustó Es cuando están ensayando ¿No? O sea Como que me recordó Cuando ensayábamos ¿No? Os digo Salvaguardando Esa parte De decir Bueno A mi modo Pero yo también Viví algo así ¿No? Yo también ensayé En un pinche cuartito Este Súper lo que es En una banda ¿No? Me gustó Cuando están ensayando Y como que están discutiendo ¿No? Sí hay que hacer esto primero No, no, no Pero para hacer eso Hay que hacer esto ¿No? Es una pinche bandota La neta Que creo que el documental Sí retrata bien El hecho de que ellos Se traen sonidos De la calle ¿No? Y era muy difícil Traducirlos A la música grabada ¿No? A un disco Pero creo que ahí Sí el mérito es Tanto de la banda Como de los productores Ese disco del circo Yo sí lo conozco muy bien Porque yo Es buenísimo Las primeras veces Las primeras veces que me desvelé De niño O sea Como cuando conocí En lugar de dormir Voy a hacer otra cosa Fue escuchando Por un lado El primero El homónimo De Café Tacuba Que era su primer disco Pero por otro lado El del circo Y yo creo que el del circo Era mi disco favorito Por mucho Es que es un disco Ese disco es una barbaridad Quizá lo distinto Entre Maldita Vecindad Y otras grandes bandas Es que Maldita Vecindad No fue tan productivo Creo que sacaron Pocos discos Para la cantidad de años Que llevan de carrera Y yo creo que ninguno Le llegó al circo ¿No? En términos de calidad Café Tacuba En cambio Pues sí A lo mejor Bueno Para mi gusto No le han llegado A esos primeros dos discos ¿No? Pero creo que siempre Sacan un hitazo O sea Siempre que sacan disco Pues sus sencillos Pueden muchísimo ¿No? Ponen dos canciones Y son las mejores Güey Pero su disco No es el mejor ¿No? Ah bueno Quizá para nuestro gusto Pero yo lo que creo Es que sí Siguen siendo Digamos Discazos En el caso De maldita vicinidad Tampoco es que sea Tan conocedor Pero creo que nada Se va a comparar Al circo ¿No? Y yo creo que ellos Son muy conscientes Sí güey Incluso uno Creo que es Gustavo El que lo menciona Que él anda en busca Como de nuevos sonidos Y está viendo Creo que el México Dice es que yo quiero Una banda Que pueda reproducir Lo que es México ¿No? En su música Y ya cuando encuentras Sus güeyes Pues se va de nalgas ¿No? O sea Porque sí Realmente incluso Como ellos relatan De que este Se lo llevan ¿No? Vamos a llevarnos Este güey A dar el rol Para que conozca Lo que realmente es México ¿No? Que se mete una pulquería Van a traer tacos A Garibali A Garibali ¿No? A Garibali Sí Retratan muchas cosas ¿No? Del día a día Y no dejan de hacerlo Y no dejan de hacerlo O sea Actualmente siguen Sacando canciones Y siguen haciéndolo En ese estilo De folclor mexicano Bueno no de folclor Intentando mostrar Lo que es la cultura Mexicana Y es algo que La verdad A mí me gusta Mucho de ellos Sí Que yo debo decir Que por ejemplo Lo que decía Sandy Yo también tuve una banda Creo que el rock Si es una elección De vida ¿No? Que quizá no muchos Nos atrevemos a dar Y por eso Tienen todo el mérito Del mundo Quienes logran Trascender en ello Porque yo por ejemplo Llegué a escuchar Había una profesora Que me daba Creo que géneros De opinión En los últimos años De mi carrera En Acatlán Y ella decía Que Rocco Estudiaba comunicación Ahí en Acatlán Que de hecho En su momento Hizo lo posible Por sacar como Un periódiquito Ahí interno ¿No? De la fe En ese entonces En Epo supongo Pero bueno Que no acabó la carrera Ni nada Porque digamos Él andaba en otras cosas Evidentemente Y yo claro Pues es que es una apuesta De vida ¿No? O sea Para trascender en el rock Creo que es muy difícil Dedicarle un cachito De tu vida ¿No? Creo que es una elección Qué bueno Que no acabó la carrera Claro Sí, por supuesto Sí, sí No, claro Sí Pero yo creo que A lo que voy Es que quizá todos Con o sin dinero Y sin éxito comercial Pero pudimos Haber trascendido más De haber elegido eso Como nuestra vida ¿No? Y pues hay quienes Lo hacen Y ellos yo creo Que sin ser músicos Y demás Pues llevaran Todas las ganas Que tenían Y un talento Que eso sí es innegable Y hicieron Maldita vecindad Con los sonidos De la calle ¿No? Lo cual me parece Porque no solo son Los sonidos de la calle Pero si no son Es de lo más original Que podamos conocer Pero son los sonidos De la calle De México ¿No? Y de la ciudad De México En específico Sí Que es una banda Que actualmente O sea Sí güey Hay mucha banda A la que le gusta Güey Yo eso Lo tengo bien Consciente Pero actualmente Siento que Que se está olvidando Güey Y a mí no me late eso Güey Porque es una bandota O sea A mí me gustaría Yo creo que también Un poquito Por lo que mencionaste Que no es una banda Como que saque muchos discos O a lo mejor puede ser eso O sea Puede ser Pero a mí me tocó Vivirlos en el VLatino Creo que fue 2016 2017 En donde nunca nos encontramos Pero yo me fui con Eric Ah sí Y este No mames güey O sea Yo estuve ahí En el mero de The Mother Con la maldita güey Estaba lleno O sea Era imposible moverse O sea Yo creo que esa banda Siempre va a seguir Trascendiendo güey O sea No creo que se olvide Tan fácilmente A lo mejor les hace falta Bueno obviamente Si ya tienen menos espacios Por lo que hemos platicado De que a lo mejor La música ya está Ya está yendo Hacia otro lado Con el tema del reggaetón Por ejemplo Pero este A lo mejor nada Sería cuestión De que empezaran A sacar más material ¿No? Claro Que yo Fuera de este caso De maldita vecindad Creo que la gran crítica Que ya comentaba yo Al principio No solo lo supongo Si no he visto Que la hacen Le hacen al documental De bueno Es que solo está hablando De tales bandas O demás Si le olvidó esto O no incluyó esto Yo lo que diría es No incluye Bueno yo por lo que vi En la entrevista No sé si le pusieron Atención a esta parte Gustavo Santolai En su momento Se va creo que A Los Ángeles ¿No? O al menos a California Y le gusta el New Wave Que es como El Post Punk ¿No? Y él intenta hacer algo Fuera del Mainstream Y creo que quizá La crítica Que se le pueda hacer Fuera Voy a insistir Fuera de maldita vecindad Que a mí se me parece De lo que yo conozco ¿No? Seguro de las bandas Argentinas que mencionan También hay mucho Que no es parte Del Mainstream Quizá la crítica Que se puede hacer Es que al final Es un documental Del Mainstream Del Rock Latinoamericano ¿No? Del Mainstream Quiero decir Pues de lo más conocido De lo más Lo que más se generalizó Lo que más se popularizó Es una especie No sé El escenario principal La escena principal A eso me refiero Y quizá Puede hacer la crítica Pero con todo Creo que se queda Incompleta esa crítica Porque lo que se está mostrando Es que una banda Tan loca ¿No? Tan de la calle Como maldita vecindad Pues trascendió Y trascendió Tanto por el talento De ellos Como porque Pues si hay un mérito A la hora de producir Y decir Sí vamos a apoyar Esta banda ¿No? Tanto de los sellos De las disqueras Que esa es la otra crítica ¿No? Que es un documental De las bandas De las disqueras Pues sí Porque son las que Al final Fueron conocidas ¿No? Por todo el mundo Seguro hay otras bandas De las cuales Nadie se enteró Que todavía existen Yo debo decir Que una vez Por ejemplo A mí me gustan mucho Las víctimas Del Doctor Cerebro Me traen recuerdos De niño incluso Pero una vez En una Una toma simbólica De Televisa En el 2012 En el marco Del Yo Soy 132 Una banda dijo Vamos a tocar la de ¿Cómo se llama esta? La de Suena Mi Esqueleto Algo así se llama ¿No? Baile de niño Y va Suena 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 Mi Esqueleto Dice Bueno Esta nos la robaron Este Lo de las víctimas Del Doctor Cerebro ¿No? Y pues tú te pones Súper triste Porque dicen No manches Sí es cierto Pobrecitos ¿No? Porque aparte Los vestos Como que Pues batallan Seguro ¿No? Para seguir tocando Y demás ¿Quién sabe? Es una historia Yo luego escuché De las víctimas Del Doctor Cerebro Que todo el mundo Ya se adjudicaba Esa canción Pero ellos La habían hecho Y tuvieron la Pues como que Alguien les dijo Pues ya grábenla ¿No? Y además Ya resérvense Los derechos ¿Quién sabe? Son historias así A lo que voy Es que seguro Hay un montón De bandas Que no conocemos Que no alcanzaron El éxito Que no se mencionan En el documental Pero el documental Está intentando hablar De No sé si decirle Movimiento Pero sí una escena De masas Como lo es el rock En Latinoamérica Sí Y creo que Y es que eso Es lo que mucha gente No entiende ¿No? O sea Como que ellos Quieren que hablen De algo en específico Creo que De sus bandas favoritas Ajá Exactamente O sea A mí Yo lo voy a decir Abiertamente A mí no me gusta Soda Stereo ¿No? O sea Y el hecho de ver A Soda Stereo Ahí No me molesta Güey Porque sé Que es un referente Pues Muy importante En el aspecto Del rock Güey En Latinoamérica Que a mí no me guste No significa Que no tenga Que estar ahí Güey ¿No? O sea Y es lo que A lo mejor Tienen que entender Mucha gente Güey Que También creo Que Una banda Que hace falta Pero sin embargo No creo que pase nada No bueno No la extrañé tanto Pero en México Caifanes A mí sí me gusta Un chingo Caifanes Claro Yo creo que esa sí Es la crítica más dura Que se puede hacer Sí Caifanes debe estar ahí Pero sin embargo Yo hubo un momento No se me olvidó O sea Porque yo estaba Viendo el video Pero Vuelve a lo mismo O sea Es que para hablar De Caifanes Puta O sea Da para muchísimo ¿No? Que sí los mencionan Pero no sé Si ellos no quisieron Dar entrevista O no los quisieron Entrevistar Pero no hablan Ninguno de ellos Y la verdad En comparación Con Soda Estéreo Con cual Sí Con Soda Estéreo Porque son más o menos De la época No hablaron casi nada De Caifanes ¿No? Incluso Caifanes Creo que es un poquito Anterior a Maldita Vecindad Entonces En Maldita Vecindad Se quedaron Yo quiero pensar Que no es nada más Porque a Caifanes No los produjo Él No sé ¿No? Aunque dicen que sí Que de hecho Los produjo uno de sus conocidos ¿No? Al menos el primer disco No sé por qué No hablan tanto de ellos Sí creo que esa es De la crítica más certera Que se puede hacer O sea ¿Por qué no hablar Lo justo de Caifanes? ¿No? Incluir muchas más imágenes Solo incluyen El video de La Negra Tomasa Creo Sí Y dos entrevistas A Sabo Y a Saúl Pero ya de chavitos De muy muy chavitos Actualmente ¿No? O sea Sí A lo mejor Es que cuando tienen Caifanes Como que ha estado En polémicas Entre ellos Entonces a lo mejor También por eso No pudieron hacer Como a lo mejor Tienen pedo de demandas No sé Porque ves que incluso Saúl tiene pedo Con el que era su guitarrista Este Una canción Que tiene nombre Así como Ah El Markovich Markovich ¿No? Traen pedos No se pueden ni ver Entonces a lo mejor Incluyen hasta pedos legales ¿No? Hasta por La banda O una cosa así Puede ser ¿No? Pero Sí Yo creo que Sin embargo A mí me hubiera gustado Que estuviera obviamente Por lo menos Dedicarle 10 minutos A Caifanes Pero Pero bueno O sea No pasa nada Creo Sí Al final No te vas a clavar en eso Para descartar el documental ¿No? Sino que dices Bueno Hace falta saber más de Caifanes ¿No? Pero pues De ahí a que no hayas aprendido Nada con el documental No mames Está de poca madre Bueno Alguien Ya conoció Cuatro bandas nuevas Mínimo No güey Yo ya conocí como 50 Y fue en el capítulo Y fue difícil Seguirle la pista Yo por ejemplo Lo que sí hice Fue irme a Spotify Y buscar Si había una lista De reproducción Del documental Y en esa Si había una lista De reproducción Disculpen Es que Acá por La familia Siempre es Dale Pero En el caso De En el caso De La lista De reproducción No incluye Todas las bandas Que están en el documental ¿No? Entonces Me quedo corto Porque sí bajé Varias de las Canciones ¿No? Pero pues Me quedé muy corto Digamos en mi revisión De De lo que yo quería Porque no tomé nota Debo decir que sí me vi tentado Pero dije Es que voy a tener que estar Anotando todo el tiempo ¿No? Entonces Ni siquiera por esta vía Del Spotify Es muy viable Pero ya es algo Y sí descargué Dos o tres Que no hubiera descargado De otra manera Que no hubiera conocido Siquiera Sí, no Es que es La cantidad de bandas Que te manejan Es muy cabrona O sea No mames Yo al capítulo Cuatro Ya tenía así como Güey Que es que quiero Conocer esta canción Es que quiero escucharla Completa ¿No? Pero era así como Que es que nunca voy a terminar De verlo Güey O sea literal No voy a terminar De ver el documental Porque voy a estar anotando A cada rato Los nombres De las canciones ¿No? Y de las bandas Sí Pero son muy buenas Mencionan unas Que por ejemplo A mí me llamó la atención Creo que es una argentina ¿No? Que dicen Es un fenómeno aparte Porque está Soda Estéreo Para Latinoamérica Y está tal banda Que ni recuerdo ¿Cómo se llamaban? Para Argentina Y que decían Que era una banda Así como Que cada quien Interpretaba el mensaje Que quería Pero que además Tenían fans Ya que hablamos De fanatismo ¿No? Del tipo que los seguían A todos lados Donde tocaban ¿No? Que hacían como la gira Con ellos No sé si pusieron En esa parte Sí, sí, sí Sí, sí Y ya que hacían Y que hacían Incluso entrevistan A uno de los que está Ahí como esperándolos Y dicen No, pues es que Son del argentino ¿No? Ellos hablan De lo que implica Ser argentino Y demás Y dice De hecho me peleé Con mi esposa ¿No? Porque ella no quería Que viniera por acá Pero pues aquí Eran tres güeyes ¿No? Como una especie De barra de fútbol O sea, tenían como Su barra de fanáticos Como las de fútbol Pero para una banda Entonces A mí por ejemplo Eso sí dije Oye, estaría interesante Saber más Pero después se me olvidó Porque sigues avanzando En el documental ¿No? Eran tres güeyes La verdad es que no Desconozco el nombre Pero eran tres güeyes Que como que Estaban intentando Interpretar El rock inglés Güey Con un poquito De blues güey Y sonaba muy cabrón Sí Sí Creo que sí Ah, creo que era así El Gianluca, ¿no? Que era un italiano Que cantaba en inglés ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Era un pelón? Sí O sea, ahorita En el documental Creo que sale pelón güey Yo me acuerdo De un güey Que este De una banda Igual no me acuerdo El nombre Que se me decía Súper buena Que incluso sonaba Como a reggae Tipo hoy Que este Es antes de eso, güey Es antes de eso, güey Esa es el Luca La que tú dices, ¿no? Que cantaban en inglés Ajá Ajá Pero es antes de eso, güey Incluso muy cagado Porque dicen El costo acaba de pasar El tema De la De la guerra De las Malvinas Malvinas Que pierda Argentina Y llega este güey A cantar Que era inglés Y creo que el güey era inglés Y llega a cantar Este Con ellos, ¿no? Era italiano Pero cantaba en inglés Esa banda Se me hace increíble, güey Increíble Esa pinche banda, güey No, no me acuerdo Cómo se llama, güey Sí Pues Yo, por ejemplo En el caminito Que recorre el documental Hablando de qué bandas Incluyen Y qué bandas no Aquí ya hemos hablado Bastante Creo que no No Bueno, quizá vale la pena Repetirlo solo por si Alguien está viendo este Por primera vez Pero de que, digamos La escena en la que más Nos adentramos Fue la del punk Yo debo decir Que siempre de manera paralela Siempre conocí el rock En español Como otras cosas Que conocía Entonces, pues Como ya dijo Andrés Fuimos a Vives Latinos Desde muy al principio Desde que el Vive Latino Costaba 180 pesos ¿Qué fue? ¿2005? ¿El primer ¿O 2004? 2005 Fue el primero Que fuimos nosotros Juntos Sí Creo que sí Bueno Fíjense 180 pesos Ir al Vive Y creo que si comprabas Los abonos Era más barato Creo como de 150 120 Sí, eran como 120 pesos Los dos Los dos días 500 pesos 50 No me acuerdo No, ese ya fue después De verdad era más barato O sea, la primera vez Era muy barato Sí O sea, era una risa Eran 200 pesos Por los dos días Sí Entonces Bueno Yo Siempre conocí el rock En español Entonces A mí se me hizo Atractivo Como lo presenta El documental Porque yo voy a decir Yo también lo viví así ¿No? Como pues está el tri Luego vienen bandotas Quizá mucho más Complejas musicalmente Y conceptualmente Como lo son Café Tacuba Como lo es Maldita Vecindad A la par de eso Sin que yo Pues no haces la comparación En el momento ¿No? De tal es mejor que tal O Yo también Pues escuchaba Bandas como Fobia ¿No? En el caso de México Pero en el caso De De Latinoamérica En general Debo decir Los Fabulosos Cadillacs Siempre fueron un referente Para mí De De algo muy deseable Por ejemplo Los Fabulosos Cadillacs Son una vertiente De lo que se puede hacer Con la influencia De The Clash Sin hacer punk ¿No? Entonces yo creo que Ese es el gran mérito De una banda como esa Como Los Fabulosos Cadillacs Está entre sus principales influencias No lo invento yo Ellos mismos Lo sostienen Sí Y es lo que te dije Uno de ellos Lo entrevista El viejito Barbón Este Flavio se llama Flavio lo dice ¿No? Es que realmente nosotros Pues Tenemos un poquito De influencia Influencia Perdón En The Clash ¿No? Nosotros somos Somos The Clash ¿No? Él lo dice Sí 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 Yo creo que sí se nota Bueno Más allá de que De hecho tienen un par de covers Tienen el de Revolution Rock Como cover Si no conocen esa versión De Los Fabulosos Cadillacs Escúchenla Es buena Creo que se nota En las guitarras Incluso en algunos sonidos Que por ahí emulan ¿No? De gritos De fondo De ambientación Pero bueno Es otra vertiente Ellos terminan haciendo Pues Ska ¿No? Que yo no le diría No es un Ska Justamente No es tradicional ¿No? Es una fusión ahí De varios ritmos Esos son ellos Son los Cadillacs Sí Pero es una banda Muy grande O sea No es el caso De una banda de punk Con cuatro integrantes Sino es una banda Con instrumentos de viento Y demás Más de un instrumento No es decir No solo batería ¿No? También tambores Todo esto Y Es una banda Tota ¿No? Entonces yo viví eso Y debo decir Que yo también En mi mente Relacionaba a Calle 13 Como algo vinculado A toda esa locura ¿No? Entonces me gustó Que el documental Lo incluyera Apenas vi Creo que ayer O antier Que Residente publicó Como Incluyen a Calle 13 En el documental De De Rompan todo Y los rockeros Boricuas se enojan ¿No? Porque dicen que Calle 13 no es rock Pero resulta que Los reguetoneros Dicen que Calle 13 No es reguetón Y si yo nada más Le quiero decir Que están en lo correcto ¿No? Calle 13 no cabe En sus géneros Una cosa así Entonces Me gusta Me gusta eso Que hicieron De incluirlo Y me gusta más aún No sé si ustedes Lo notaron Que hablan justo Del Vive Latino Del cual hablamos En el episodio pasado En el cual nosotros Estuvimos como un momento De quiebre ¿No? En el cual el rock Se abre A otros ritmos Porque en el Vive Latino Por primera vez Un artista En medio de botellazos Y demás Pues se gana El respeto de la gente Porque al final Notas que están haciendo música Más allá de Que tú creyeras Que sea reguetón Y ya Que sí O sea Cuando estuvimos En ese Vive Latino Yo al principio Estaba muy escéptico De lo que era Calle 13 ¿No? Sí En ese momento En ese maldito momento Creo que ustedes Estaban abajo Y yo no sé Por qué demonios Me subía las gradas Güey Pero En ese momento En el que yo Lo empecé a escuchar Dije Güey Es que si no es reguetón Güey Es música Güey O sea Si trae aspectos Muy latinos Que Hay que aprender A diferenciar ¿No? O sea Tanto Tanto En Percusiones Tanto en guitarra Tanto en lírica Trae aspectos Muy latinos Que hay que saber Que diferenciar Sí Sí Claro O sea Yo creo que Que ese es el gran problema Con el cual uno se enfrenta En el rock Que al final el rock Por rock Hemos entendido Una diversidad De ritmos Y de Idiosincrasias Y de Pues incluso Subculturas Como lo que retoma Maldita vecindad De los pachucos En el caso de México Es difícil Es difícil al final Decir Que es rock Que no es rock Pero bueno A mí me gustó mucho Que los incluyeran Y yo debo decir Que los incluyo También en mi mente Como parte de eso Que ocurre en Latinoamérica Y que es muy interesante Y que es de retomar No solo las raíces Sino mezclarlas Con cosas De un género en específico Pero además Con otras ideas nuevas Que yo traigo Y creo que ese mérito Está Yo sí comparto Está tanto en Lo dice El que lo dice es Rubén De Café Tacuba Dice Si nosotros veníamos De un árbol Del cual venía Estaba el trino Y estaba Maldita vecindad Y estábamos nosotros Calle 13 Quizá no venga Del mismo árbol Pero sí viene De un árbol pariente Una ramificación Ahí pariente Pero es que yo creo que Sí O sea Sí hace ruido Que Calle 13 Aparezca Pero si te das cuenta En todo el documental Pues salen Un tipo de bandas Que a lo mejor Este Están haciendo rock Pero pues todo Se va diversificando Porque por ejemplo Nada tiene que ver La música del trino Con la de Café Tacuba O la de Malita Entonces Incluso Una banda que a mí Siempre me gustó Y conozco poco de ellas Pero se me hace cagada Es la de El hijo de este Espineta Que es Ah sí Valderrama Vilia Curiáquien De Valderramas Ándale Esa banda También está muy cagada Es una bandota A mí se me figuran Un poquito como Los Beastie Boys ¿No? O sea güey Es que Que rapean Rock Este Está muy cagado Bueno Tampoco desentonaría Ahí Calle 13 ¿No? Calle 13 Que a lo mejor Sí empezó Siendo muy polémico Pero la pinche bandota En la que se terminó Siendo ¿No? Pues Yo creo que también Ya es así como Mucho mame ¿No? Los rockeros ¿No? Son puristas Güey O sea Me atropeo Que son puristas Güey Pero el documental Jamás se enfoca En un solo En un solo Exactamente Güey O sea No se enfrasca En eso Entonces como Que no puedes decir Porque incluso Solo hay una banda De punk ¿No? ¿Qué chingados Tienen que hacer Menciones a la banda De punk Cuando están hablando De todas las bandas Que son muy diferentes ¿No? Que eran así como Música Pues música Música Muy 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 complicada ¿No? Por ejemplo Si tú compras Lo que era Sui generis O lo que fue La banda De spineta Pues ¿Qué chingados Tienen que hacer Ahí Los violadores ¿No? O sea Como Documental En eso Yo creo que Cualquiera que haga Trabajo así como De archivo De análisis De archivos Pues habrá vivido El hecho de que tú Dejas fuera cosas Que no consideras Tan relevantes ¿No? O que a lo mejor No alcanzas a conocer Porque Cuando se trabaja Con un fenómeno Sociales Eso En general pasa Mano Pues dejas fuera Muchas cosas No puedes abarcarlo Todo La realidad es Complejísima ¿No? Y al mismo tiempo Que tú acabaste Tu estudio Pues están surgiendo Cosas nuevas Que ni conociste Ni te enteraste Ni nada Entonces sí Sí, sí El pedo de las redes Es que siempre vas A recibir críticas O sea Hagan lo que hagas Hagas El mejor trabajo Que hagas Siempre va a haber Alguien que va A pensar Que Tu trabajo No está completo ¿No? Claro O que es caprichoso ¿No? Pero al final Yo creo que habría Que asumir Claro Pues es que es mi documental Pero pues si ustedes También Bueno Si yo fuera Santa Valoralla Lo diría así ¿No? Si ustedes también Son productores Exitosos de rock Deberían hacer Su propio documental Pues a ver Cuántos acuden A su llamado ¿No? Que creo que Por ejemplo Yo de las cosas Que primero Lo estaba viendo Como un gran pro De que los ponía A hablar de otros ¿No? Y dice Ah pues qué chiquito Porque en general No es algo muy común No sé si ustedes Estén de acuerdo Yo sí lo hago Pero en general La gente no habla bien De otros ¿No? De sus colegas Pues por ejemplo Sí jamás Sí somos muy No sé Pues envidiosos En general No sé si en Latinoamérica En México Yo creo que sí es muy común ¿No? Como que es muy difícil Que alguien hable bien De otros De sus colegas Sobre todo Pero en algún punto También abusaron Yo de algunos Sí me cuestionaban ¿Qué tanto los conocen? ¿No? Por ejemplo Javier Batis Ah que por cierto Javier Batis Es de las historias Más injustas Del rock mexicano ¿No? Porque es un monstruo De la música Se sabe Pero pues nunca Pues nunca llegó Pues al gusto Generalizado Yo por ejemplo Te puedo decir Que conocí a Javier Batis A partir de este documental ¿No? O sea la neta Sí Yo ya sabía la historia De que él le había enseñado A tocar a Santana La estaban platicando Hace rato Pero Santana Tuvo el mérito De irse a Estados Unidos ¿No? Y romperla Javier Batis No Entonces bueno Están ese tipo De De historias Pues que quizá Pudieran ser injustas Pero al final Pues forman parte De Pues de lo que ocurrió O dejó de ocurrir A mí me pareció Muy afortunado Que lo retomaran El asunto es decir ¿Qué tanto él realmente sabe De algunas personas A las que le pusieron De las bandas nuevas Que sobre las cuales Lo pusieron a opinar? Creo que sí fue un recurso Tal cual del documental Pero es un Un recurso del relato ¿No? De cómo construyes tu relato Para que sea coherente O sea de todos hablan De De sí mismos sí Pero también de los otros Y así vamos Así construyeron el documental En su conjunto A mí por ejemplo Me gusta que incluyan Bandas como Zodé Creo que no se profundiza Lo suficiente En que son bandototas ¿No? Que es una banda Que no le pide nada A cualquiera otra Con digamos Extranjera ¿No? En términos Ni de producción Ni de complejidad musical De talento Pues no Obvia Yo por ejemplo Obvia Yo con Zodé Ahí Sinceramente a mí No me late Güey Pero musicalmente Son muy buenos Güey O sea yo puedo Escucharlos y decir Güey Si son muy buenos Güey O sea neta Son muy buenos A mí no me gusta Güey Pero yo puedo entender Su magnificencia Güey ¿Sabes? O sea Son muy buenos Güey La neta es que Es una bandota Güey Y a la gente A la que le gusta Pues Güey Qué bueno que te gusta Güey A mí Zodé sí me gusta Porque creo que Es una banda Como leyendo Es muy buena No me cae tan bien A lo mejor el personaje De este güey ¿Cómo es el vocalista? León Largue No me cae muy bien Pero bueno Muy independiente Creo que su música Es buena O sea creo que Él no solo es Zodé Son varios Los que han salido Ahí Siddhartha incluso Creo que era de Zodé ¿No? Sí Pero bueno Me gusta porque También O sea Son letras Medio extrañas Raras Que salen de lo De lo normal Y eso a lo mejor Me llama la atención Que no está así Como que lo mismo ¿No? O sea Sí Claro Yo debo decir que Siempre he visto Como mucho Mucho odio a Zodé Nunca he entendido Por qué Pero yo al menos Sí tuve la oportunidad De presenciarlos Desde acá Presenciarlos De verlos antes De que fueran famosos O sea yo tenía 13 años Los vi en el faro de oriente El faro de oriente Para quien no sepa Fue el primero De varios faros Que hay a lo largo De la ciudad Que pusieron en las zonas Digamos más marginadas De la ciudad de México El gobierno De la ciudad de México Y el faro de oriente Está en Iztapalapa Junto a una de las unidades Más peligrosas de Iztapalapa Y vaya Digamos la idea Es como Era llevar la cultura A esas zonas Donde no había Donde lo que sobraba Era la delincuencia O la drogadicción Entre los jóvenes Y como parte De ese esfuerzo Pues llevar un rock También A esas zonas Y bueno Yo ahí los vi Cuando yo tenía 13 Y debo decir que Nunca ha sido lo mío No es algo Que no es Pues el género Que prefiera Y como tú bien dices No son personajes Con los que no se puede Identificar Estas estrellas de rock Incluso Muy de las drogas Y demás Sin que se mencione De manera explícita Se entiende Pues que están En ese asunto Pero creo que Tienen un gran mérito Y que justo es ser Muy originales Y además Creo que lo retratan bien En el documental Hay una Quizá no lo mencionan Digamos No se quedan Mucho tiempo ahí Pero está la camada Esta de Reggio Montana ¿No? La avanzada Reggio Montana Le llaman La avanzada Regia Le llaman Este Que es El gran silencio Surdoc Pues no sé Hay Bueno Hay muchas bandas En ese momento Que vienen De Monterrey Ah claro Sí Y Zoe Sí representa Un regreso A la Ciudad de México ¿No? Es decir De nuevo El rock El rock Que está pegando En todos lados Se está haciendo En la Ciudad de México Y sí Sí tienen ese mérito Y sí es cierto O sea Yo vi Cómo fue creciendo Tanto que ahora Al punto Pues son unos monstruos ¿No? Y ellos cierran El vivo latino Y demás Es cuando Está Porter ¿No? O sea Es justamente En ese momento Como que Porter Llegó un poquito después Son más jóvenes Ellos Son más jóvenes Pero Bueno Porter es de Guadalajara Pero sí creo que También tienen el mérito De que sonaban A una cuestión original O sea Lo mismo Sí Una banda Original A lo que voy Esa Esa que Eran como Contrapartes ¿No? O sea Como que Intentaron O sea No es que ¿Cómo lo digo? No estoy Comparando Las bandas Sino que Intentaron Contrapuntear Esta parte De Zoe Y la neta Es que yo Le doy Un poquito más De mérito A Porter Me late más El sonido De Porter De lo que Me late más Lo que es Zoe Yo creo que Los tenían como Sombra Y que hicieron Algo original Con todo eso Sí Pero yo Le doy más mérito A Porter O sea Yo La verdad Es que a mí Me gusta más Porter De lo que Me gusta más Zoe Y Son como De la misma Pues de la misma Camada Del mismo género Al menos De la edad De la generación No Pero de No es mucha Diferencia No Sí Bueno Bueno No Como tres años De diferencia Ajá Entre Tres Cuatro Sí Del primer disco De Zoe Sí Yo Les insisto Yo tenía Trece Vamos a decir Y cuando sale El de los Ponies Pasta ¿Cómo se llama El primer disco Donde los Ponies Pasta Yo estaba en la Prepa Entonces Puede ser que Tenga razón No hay tanta Diferencia En la edad Respecto Fechas Ajá Y a mí Me late más O sea Quizá Que a lo mejor No se mantuvieron Mucho tiempo Juntos ¿No? O sea Sí Claro Creo que Como con la Alianzana Original Creo que Son dos Discos Creo Y de ahí Se separaban Un chingo De tiempo Sí Que debo decir Que sus nuevos Discos Ya lo mencionamos Una vez Son muy buenos Sí Vientos amigos ¿Algo más Que quieran mencionar Del tema? Yo solo quiero Decir Que El gran silencio Es la verga Bueno Tendremos Te digo El documental Para hablar mucho ¿No? Tanta polémica Pues Claro Hablar ¿No? Entonces Pues ya mejor Esperamos a ver Qué dicen los comentarios ¿No? A ver Qué nos pueden Cabe decir Que Insistir en que Si la retroalimentación Es bien importante Y si a partir de ello Nos sugieren como tal Que creo que eso Es muy afortunado Que ya ha pasado En las últimas ocasiones De tal cual Sugerir el tema Nos ayuda mucho Porque pues Básicamente Ya es un encargo ¿No? Entonces ya no Decimos como Ahora Desde qué perspectiva Hablamos del punk Si no es como No Ok Ahora vamos a hablar De esta serie documental Y es algo bueno ¿No? Si yo estaría de acuerdo En que el gran silencio Es la pura sabrosura Si no El gran silencio Es otro pedo Güey Neta Es otro pedo Que por cierto Antes de terminar Cobra Kai Temporada 3 En enero Güey De verdad Eso si me regresa Las ganas de vivir Ya está Muy bueno Ya Netflix Ya dijo Que Cobra Kai Temporada 3 No lo he visto Güey Pero no No por nada No por O sea No porque no me guste ¿No? O sea Nada más No me da el tiempo De hacerlo Pero yo he escuchado Que es muy buena O sea No yo te juro Que con todas las personas Con las que platico De muy distintos lugares ¿No? Si es como No manches Tuve una crisis Cuando se acabó ¿No? Porque o sea Como que estás muy clavado Te hacen el día Y en algún punto Se acaban los capítulos Y si Hay una especie De crisis ahí Existencial Un vacío Ahora Tengo que ver Este Cartequidna ¿Verdad? O sea Si las vi de moro Bueno Te van contando La historia Pero te van contando Lo que pasó Güey O sea Te van contando Lo importante Pues Del por qué Está ocurriendo La situación No es tan necesario Bueno Es que hay muchas cosas Que ver O sea Hay muchas joyas Por ahí Sí ¿No han visto Tax Education? No ¿Está buena? Esa Sí me habían Ni la habían recomendado Pero Está buena Está cagada ¿Es cómicano? Ah Pues Sí No No Pero Está buena Yo creo que la inicio En estos días Sí Pues sí En dos Pues las recomendaciones ¿No? ¿O qué? Sí Sí Dende Bueno ¿Quién empieza? Bueno Pues yo Ah sí Sí Nada más Esta semana No puedo escuchar Como mucha música Nueva Pero sí voy a rescatar Una canción Del documental Que Como hemos platicado Por todo el movimiento social Está muy cabrona De los prisioneros De la banda chilena Que incluso Yo pensé Que esta rola Ya la veas tú Recomendado a Axel Porque incluso Habíamos mencionado Pero no Creo que era una banda De Era de un rapero Pero es la de ¿Por qué no se van? Creo que sí Pero hablamos de ella Bueno Hablamos de este tema Incluso un poquito Cuando hablamos De este Del tema Como de De México ¿No? Del nacionalismo ¿No? Por decirlo así Pero tú recomendaste una banda Era de un rapero ¿No? Que decían Que por qué no Te llamaba igual ¿No? ¿Por qué no se van? No Mencioné la de ellos No sé si como recomendación Pero bueno A todos modos nos sobra Creo que es de lo más Rescatable Sí O sea La verdad es que La Está muy cabrona Como ellos Lo 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 relatan en su letra ¿No? O sea Por el tema que ellos estaban Viviendo en Chile La dictadura ¿No? Y entonces Hay una parte Que este Que me gustó mucho Me recordó a Beto Güey La neta Que dice Los años a Italia Si la cultura Es tan rica En Alemania ¿Por qué el próximo año No te quedas allá? ¿No? Beto y el Toño Beto y el Toño ¿No? La neta Porque no tengo dinero Por eso Pero se me hace muy atrevido ¿No? O sea Escuchen la rola La banda Que incluso Este Eran unos chavitos ¿No? Cuando empezaron la banda Eran unos morritos Están muy cabrones Pero bueno A mí se me hace muy rescatable Por el momento En que estaban viviendo Esos güeyes ¿No? Un país Donde había desapariciones ¿No? O sea Donde Donde Uno podía sonar libremente Podía simplemente Un día desaparecer Y nadie Volvía a saber nada de ti ¿No? Incluso hay muchos güeyes Que lo mencionan En el documental ¿No? Este Creo que es el güey De Virus O el de Los violadores Que se quejan De las demás bandas Cuando van a tocar Bueno Creo que los obligan A tocar para un concierto ¿No? Y es ¿Por qué vamos a tocar Para esos güeyes Están tan locos Las están cagando Para las Malvinas ¿No? Para apoyar a las tropas Exactamente ¿No? Dicen Yo tengo hermanos Desaparecidos Y les vamos a ir A tocar No le ponen La chingada ¿No? Pero bueno Se me hace muy importante Rescatar esa canción Y la banda en general Sí Yo debo decir Que esa Esa canción A mí se me hace Como un himno Ahorita de la Cuarta transformación En México Porque no sé Si ustedes recuerden Que mucha gente decía Que si ganaba López Obrador Se iba a ir del país Entonces ¿Por qué no se van? Es una buena pregunta Sí Es la única recomendación Que tengo La verdad No puedo Si quieren Sigo yo Yo tengo Las recomendaciones De lo que no se incluyó En el documental Y yo voy a insistir En mi punto No es porque Se tuviera que incluir Sino porque Simplemente Es un testimonio más De que hubo unas historias Que no se contaron ¿No? Que no cumplieron En el documental O simplemente decir Hay otras historias Por contar Entonces La primera es De ataque 77 Y yo quisiera Bueno obviamente Se la voy a enviar A Beto Que Para las recomendaciones ¿No? Para que les incluyan En la descripción Y Yo pensé En cuál recomendar Por ejemplo Estaba la de No me arrepiento De este amor Pero esa Acaba de decir Que es una cumbia famosa ¿No? Antes ¿Cómo se llama Esa cantante Beto? Gilda No sé Gilda O Gilda O algo así Pero Bueno esa es la más famosa Igual si pueden escucharla Pues escúchenla ¿No? Pero yo pensaba En una Que también está En el trapos Que es este disco En vivo Que a mí me pone Muy sentimental Que es la de Espadas y serpientes ¿No? Entonces Pues nada más Por decir En el documental Ataque 77 Pues fue una banda Que ni se mencionó Ni figuran Ni siquiera hablan ¿No? De una escena De punk En la Argentina De punk rock Sobre todo Con la influencia De los Ramones ¿No? De la cual Yo creo que La más importante Es Ataque 77 Pero para mí Es una gran historia Y me gustaría Saber más De Ataque 77 Y otras bandas Argentinas ¿No? De muy vinculadas Al punk rock Al menos en su origen Entonces bueno Sí Ataque y dos minutos ¿No? Serán como las más Representes Sí Sí claro Entonces a mí Me habría gustado Y simplemente decir Bueno hay otras historias Por contar Entonces pues Ojalá puedan escuchar Esa Espadas y serpientes Incluye una banda Mexicana de ska Justamente Que bueno Es Panteón Rococo Y pensé En la más famosa Por decir Bueno Imagínense Si a Panteón Rococo Un grupo Que ha tocado Creo que en todo el mundo ¿No? Que llena estadios Y demás No lo incluyó En el documental Pues seguro Dejaron fuera Otras muchas bandas ¿No? Entonces Pues nada más Recomiendo la más famosa Porque además Sí es una de sus Mejores canciones Es una canción Que todo mundo Cantaba Cuando yo era adolescente Que es la dosis perfecta ¿No? Entonces Esa es otra recomendación Y por último Quizá esto está Un poco más Sui generis Pero justo Me quedé pensando En lo que Andy Contó En el episodio pasado Del festival este Que organizó Javier Blake Y los de división ¿No? Entonces Pensaba en una Justo De estas historias Que no se cuentan En este documental Y que son Forman parte De otro tipo de escenas ¿No? Que también tienen Sus propios Pues sus propias Características Y son relatos Que nos toca A nosotros De repente Rescatar A nosotros Y a otros Pero Pensé Justo En la que tienen En colaboración Con Mariana Priego Que es la vocalista De Illinois Que es la de Betty Bob Del que yo creo Que es el mejor disco De división Pero quizá Pero quizá lo creo A partir de que es el disco Que me tocó En mi adolescencia ¿No? Que es el de ¿Cómo se llama? Extrañando Casa Extrañando Casa Extrañando Casa Y bueno Ahí viene Betty Bob Betty Boop ¿No? Sería Que es una gran canción Además ¿No? Habla como De lo difícil Que es romper Con alguien Y tener muchas cosas Por decir Y demás Entonces bueno Esas son mis recomendaciones Amigos Sí Incluso este Bueno La anécdota es Cuando Cuando Illinois Llega Al concierto Wey Y este Dice wey Pues nosotros venimos aquí A ver si nos dan chance De tocar y toca Y después este wey Comenta que En uno de sus viajes A la ciudad de México No sé por qué No recuerdo para qué Se baja del camión O creo que sale De la estación del metro Y se los encuentra ¿No? Y entonces Este Es cuando le invita Oye sabes qué Este Vamos a grabar el disco Y necesito una voz femenina Para una canción Y le invitan Se los encontró Así saliendo del metro Wey ¿No? Y le invita Para que haga esa rola Bueno No sabía eso No yo tampoco Pero bueno Hola Mías Hablando del tema Una de De las condiciones Que yo quiero recomendar Es justamente Un cover De Tintán Justamente De la maldita vecindad De los hijos Del quinto patio De Es la de los agachados Es una Muy gran canción La verdad es que Me gusta muchísimo Esa canción Por las crudas Que vivo Pero Este Está muy chida También O sea Me gusta mucho Y de ahí Me voy a brincar Pero cuenta un poco más ¿Por qué por las cosas? Nada más O sea Como el tema De qué va a ir ¿Por qué por las cosas? No Por las crudas O sea Ah Ah Las crudas Ah Ya Las cosas Ok Esta Roll habla de De pura comida Para dar el levantón Cuando estás crudo Y si escuchas la de Tintán Pues habla con el Marcelo Así le dice Vamos a chingarnos una pancita Con los agachados ¿No? Que ando bien crudo Y así Entonces Ya está chida Ya está chida De ahí me voy a brincar Un poquito a Al rock Bueno Al punk rock Español Porque Ellos se consideran rock Ellos no se consideran punk Son dos bandas Una es Chicharrica La canción se llama Defiance La verdad es que Esta canción La he escuchado mucho Estos días Y la verdad está muy chida Ellos se consideran rock Pero yo O sea Yo los topo más Como punk ¿No? Porque es un Escuchas Esa banda de decir Escuchas mucho antes ¿No? Sí Creo que sí Y acaban de sacar Como dos nuevos discos Que no he escuchado La verdad Los voy a escuchar Pero Esa de Defiance Es muy buena Es muy muy buena Y otra igual es Este Ay güey Como De cómo Que iba Que iba a mencionar La otra banda Era Era Ah Este Envidia igual Envidia La de Las brujas Se llama Las brujas Así literal Se llama Las brujas Y es muy buena Esa también Es un pedo más social Que yo me quedé Pensando en eso De que en el documental Si mencionan ¿Cuál es la de los Toreros muertos? ¿O qué banda mencionan? Ah sí Entrevistan a un güey Que es de la vela Puerca Entrevista Eso sí No me acuerdo De la vela Pero los de la vela Son una pistola Bueno Pero yo dije Bueno Así como están hablando De ellos Bien podrían hablar También de las bandas Que por ejemplo A nosotros nos gustan Y bueno Sí Simplemente es porque No caben en ese relato Pero pues sí En ese caso También podríamos hablar De las bandas Del estado español Que forman parte Del rock Y del intercambio Que hay Y bueno Ah Hablando de eso También quería Esto se me acaba de ocurrir Una de Boycott Que le hacen La de Le hacen un cover Un cover a Cortatu En español Que es la de Nos quieren detener Ah claro Esa es muy buena Esa es muy 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 buena La original es de Cortatu Y está en Vasco supongo Está en idioma vasco Pero ¿Qué es la de Boycott? ¿Dónde? Ousquera 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 Ajá Sí Y los de Boycott Le hacen este Un cover Ya en español Y también Cortatu Pues eso es una gran banda O sea Si pueden topar a Cortatu Y entonces Sí Gran banda Tiene que decir Que bueno En general Pues sí Hago mención Pues mencionan Muy poco Países en el documental Como puede ser Digo En Colombia Solo son poquitas bandas Es Juanes Y otra banda Que sí es buena Que es la de Los Aterciopelados ¿Mande? Los Aterciopelados Bueno Los Aterciopelados Pero el vocalista De Los Aterciopelados Es una banda de punk Y sí la mencionan Sí Sí la mencionan Sí No recuerdo Cómo se llamaba Pero sí Sí mencionan No recuerdo Este Pero por ejemplo No hay nada de otras bandas Digo No mencionan Otros países Como a lo mejor Ya no sé Ecuador El Salvador Paraguay O sea No sé cómo Lo tomaran En el país Ellos Yo creo que algunos más Porque yo sí vi críticas De que a menos que consideran A México parte de Centroamérica En realidad no había Una sola banda De Centroamérica Sí Sí Es que por ejemplo Criticable Pero bueno Volvemos a lo mismo Pues es que no No cabe todo Pero bueno A lo mejor Si una bandita Un espacio Los vean de Claro Sí porque seguro Debe ser bien duro A lo mejor Imagínense la represión Que pueden haber Vivido en Centroamérica Bandas de rock Con el nivel de violencia Además que hay Y más Y decir que ni siquiera Hay una mención Así ni una general De que existían Así que Y es que por ejemplo En Ahí en España Güey Estas bandas Que yo menciono Envidia cochina Güey Este Chicharrica Y estos Son rock Güey O sea Ahí no son punk Güey El punk Es tipo sin dios Güey Un poco más hardcore Pero ahí En España Güey Pues es rock Güey Entonces Para nosotros Es como punk Güey Porque al final De cuentas Está tocando Un pedo social Pero allá no Güey Allá es rock Entonces Sí Es como Como establecer Muy bien Como Pues que es rock Que no es rock ¿A quién Voy a invitar Y a quién Me voy a invitar ¿No? O sea Claro Sí Sí O sea Ahí entras Ahí en otro pedo Que ya podríamos Hablar después Sí La definición Está interesante A ver si En los comentarios Nos dejan sus opiniones Y podemos Sacar ahí Varias cosillas ¿No? Sí Correcto Pero bueno Muchas gracias Amigos Por estar aquí Neta Estamos grabando Esto en 25 Recuerdenlo Gente que nos ve Es un poquito complicado La verdad es que Sí Es un poquito complicado Grabar nuestras fechas Pero aquí estamos ¿No? Al final de cuentas Que es lo que importa En serio Muchas gracias Saludos a todos Nuestros Pocos pero Constantes Suscriptores ¿No? A Rubén Que siempre está ahí Él Que bueno Que siempre nos comenta Este Obviamente a Titi Este Paulina Este Paulina Roberto Tu alumno Todos ¿No? Los que están ahí A Mike A todos Gracias Sí Sí Y a lo mejor Este Esta semana Cuesta un poquito Más de trabajo Que nos vean Pero Lo que queremos Nosotros No es que nada Es dejar un mensaje O sea Más que nada De las views Es dejar un mensaje Y Pues estar aquí Constantemente ¿No? Claro Porque además El ejercicio Yo creo que Entre nosotros Se perdería ¿No? Si dijéramos No pues ahora Por las fechas Mejor ¿No? Pues ya sería como Bueno pues entonces ya Muy seguido ¿No? Ahora una cosa Una cosa que también Yo sentía Yo por ejemplo Si hice un comentario Porque no me aguanté De todo el audio Que le estaban tirando El documental Y adelanté ¿No? Como si quieren Una Una opinión Pues más argumentada Más desarrollada Pues vean El podcast De dos semanas ¿No? Y eso debe ser Medio confuso Pero es porque Pues nosotros El El tema anterior Pues sale apenas El miércoles Cuando ese tema Se estuvo discutiendo En estos días Entonces Pues sí Si no lo hacemos Ahora pues quizá Ya nos hubiéramos perdido Incluso la discusión Creo que todavía Estamos a buen tiempo De aportar Nuestro propio análisis De la serie documental Y Lo rescato mucho Gracias a Mel Por sugerir el tema ¿No? Y así Lo que sí quisiera Dejar el mensaje Para todos y todos Es Si nos quieren Sugerir un tema Incluso Esto Yo lo digo muy en serio Si alguien quiere participar Decir Ah me gustaría Platicar con ustedes Sobre tal tema Pues obvio Lo vamos a platicar Entre nosotros Pero en general Estamos muy abiertos ¿No? Rara vez diremos A algo que no Entonces pues bienvenidas Todas esas propuestas Tanto de temas Como de invitados Sí Estará padre Estará muy bien Sí Aparte Nos abrimos más de ideas Nos abrimos más la mente Y Conocemos más gente ¿No? Que Al final eso enriquece mucho Todo Claro Pero bueno amigos Muchas gracias por estar aquí Este La neta es que Pues sí En estas fechas Está cabrón grabar Y muchas gracias Neta El esfuerzo que hicimos Estuvo chido Gracias a todos A ustedes Pásenla bien Pásenla bien Sí Sigan siendo humanos A pesar de las circunstancias Muy humanos En la noche Feliz año nuevo Feliz Navidad atrasado Pero el año nuevo Sí Feliz año nuevo Pásenla chido Y nos vemos Hasta mañana Bye Adiós Adiós Buena noche Adiós Adiós